Noticentro 1, CMI Leve ascenso en el nivel de sistemas chingaza en el segundo día de racionamiento diario de agua, mejoró el consumo en Bogotá. Contraloría visita cementerios distritales, Consejo exige cumplimiento de Bogotá 24 horas a la Alcaldía. Desaparecen seis colombianas en México, situación crítica por bajo nivel del río Amazonas. Sube el desempleo, en agosto registró 9,7%. Alerta en Oriente Medio, Israel prepara incursión terrestre al sur del Líbano para combatir a Hezbollah. Con Luis Atobo Muy buenas tardes, bienvenidos a Noticentro 1, CMI. Un leve ascenso se mostró en la ocupación del sistema chingaza en el segundo día de racionamiento de agua en Bogotá. Nicolás Romero, muy buenas tardes. Sí se logró bajar el consumo de agua. Adelante. Hola, ¿qué tal? Luisa Cortial, saludo para usted y para toda nuestra audiencia. El sistema chingaza mostró un leve ascenso en ese porcentaje emitido por la Corporación Autónoma Regional que le hace seguimiento diario al sistema chingaza. Embalses de Chusa y Embalse de San Rafael. A continuación en pantalla verán ustedes cómo se está comportando la ocupación de esta importante fuente hídrica para toda la capital de la República. El pasado viernes fue de 44,54% y mostró tendencia descendente entre sábado y domingo. Llegamos casi al 44,12% de ocupación. Sin embargo, hoy lunes, según la Carta de Cundinamarca, la ocupación es del 44,21%, mostrando un leve ascenso y una noticia algo optimista para todos los bogotanos. Recordemos que se llegará al día cero cuando esta ocupación llegue al 36% y allí las medidas se endurecerán. Recordemos también que el racionamiento ya es diario en la capital de la República, que hoy la restricción es para el turno 2 y mañana será para el turno 3. Hablamos también entonces del consumo de agua en la capital del país, porque bajó drásticamente en este primer día de racionamiento diario. Lo van a ver ustedes también a continuación en sus pantallas. El 28 de septiembre, que fue día sin restricción de racionamiento, el consumo promedio de agua fue de 17,28 metros cúbicos por segundo en toda la capital del país. Sin embargo, ayer, 29 de septiembre, ese consumo de agua fue de 15,49 metros cúbicos por segundo. Se espera entonces que se mantenga esa tendencia a bajar el consumo de agua para hacerle frente a esta situación complicada en materia climática para la capital del país y que pone en jaque también el suministro de agua para toda la ciudad. Por lo pronto, cambiamos de tema porque la Contraloría de Bogotá se encuentra haciéndole vigilancia especial al contrato entre la Unidad Administrativa de Servicios Públicos de la capital de la República y ese concesionario que está a cargo de los cementerios distritales, pues se ha encontrado también algunas falencias a nivel de contratación y es por ello que la Contraloría también está visitando cada uno de estos cementerios distritales para determinar si se está cumpliendo o no con el contrato. Escuchemos a continuación al vocero de este ente de control. Una actuación es la que lleva la Dirección de Responsabilidad Fiscal ya con un proceso aperturado que es por 3.400 millones de pesos y otro que es la que adelanta la Dirección de Servicios Públicos que es la actuación especial de fiscalización. Nosotros en esta actuación estamos verificando los recursos invertidos de la prestación del servicio desde mayo del 2023 hasta agosto del 2024. Cambiamos de tema, estamos en directo desde el Consejo de Bogotá donde acaba de finalizar un debate de control político a ese proyecto de acuerdo que ya se tiene desde hace 6 años pero que pues al parecer la administración distrital no ha cumplido. Consogal María Clara, andame, bienvenida a Noticentro 1CMI. ¿Bogotá tiene capacidad para tener un comercio 24 horas? ¿Qué es lo que planteaba ese debate? Bogotá está preparada, no podemos solo buscar que haya un único momento para que podamos implementar una Bogotá 24 horas. A veces se ha confundido Bogotá 24 horas que es que la ciudad funcione todos los días permanentemente por ejemplo con Bogotá despierta o con Bogotá nocturna. Aquí necesitamos que toda la administración distrital se ponga la camiseta de Bogotá 24 horas y podamos ofrecerle también a la gente no solo una oferta cultural y gastronómica sino Bogotá 24 horas va mucho más allá. Bogotá 24 horas implica también tener movilidad, por ejemplo prestar un servicio de movilidad a aquellas personas que trabajan o estudian a altas horas de la noche. También implica tener educación 24 horas, una oferta institucional para que la gente pueda prepararse en horarios no convencionales y por supuesto también tendrá que ver con temas de seguridad porque seguridad debe funcionar 24 horas también en la ciudad. También un componente importante que es el componente social. Aquí necesitamos también más jardines infantiles, por ejemplo nocturnos para aquellas personas que trabajan y estudian a altas horas de la noche. Consejal, usted invitó a este debate a gremios de comercio, Estaba Fenalco, Estaba Sobares. ¿Qué dicen ellos en materia económica para la ciudad? ¿Cuál sería ese aporte? Bueno, tenemos un aporte y un impacto positivo también cuando abrimos Bogotá 24 horas. En los diferentes planes pilotos que se hayan hecho en la ciudad vemos por ejemplo que aproximadamente el 50% del personal contratado cuando la ciudad funciona 24 horas es del género femenino. Eso quiere decir que tenemos más empleabilidad para las mujeres. En cuanto a las ventas, ¿cuál ha sido el impacto? Aumenta aproximadamente un 35% las ventas, no solo de grandes empresas ni de grandes restaurantes sino también de pequeñas y medianas empresas que se involucran también a Bogotá 24 horas. Entonces, por supuesto las cifras son positivas pero necesitamos que esas cifras no sean solo de un día ni de una fecha especial sino que tengamos la oferta permanentemente. Han pasado seis años desde que tenemos un acuerdo de la ciudad y a hoy no sabemos quién es ni el gerente nocturno, quién es ese articulador de las diferentes entidades también y tampoco sabemos si Bogotá 24 horas tiene el avance que requiere la ciudad. Precisamente y ya para finalizar muy rápido, ¿cuál fue esa respuesta de la administración distrital? Porque pues no vemos ningún avance cuando ya van seis años de ese proyecto. Uno, urgente, que podamos tener la política pública de Bogotá 24 horas para allí definir responsables y cómo se va a implementar. La administración tiene el compromiso porque no olvidemos que la bandera más grande de la alcalde era uno, la seguridad, pero dos, también poder generar esa Bogotá 24 horas. Muchas gracias por acompañarnos en Noticentro 1CM y estaremos atentos entonces al desarrollo de este importante tema para la economía bogotana con la respuesta que plantea el distrito después de este debate de control político. Por lo pronto es la información que emitimos desde el Consejo de Bogotá. Desde donde me despido, Nicolás Romero, Noticentro 1CM. Nicolás, muchísimas gracias. Seis colombianas, entre ellas dos paisas, desaparecieron en México. Según las familias, las mujeres aceptaron una oferta de trabajo y perdieron el contacto. Dicen que han recibido información sobre un posible secuestro por parte de una red de trata de personas y ya tienen denuncia en la Fiscalía. Hernán Muñoz nos amplía los detalles de esta historia. Hernán, buenas tardes. Luisa, ¿qué tal? Buenas tardes para usted y para todos los televidentes. Originamos esta información desde Medellín. Acabamos de hablar con la familia de dos de las seis colombianas. Creen que fueron víctimas de una red internacional de trata de personas. Michelle Morales, de 21 años, Mariangeli Chacón, de 20, Sofía Velázquez, de 21, Derlis Paneso, de 25, Yarlín Giraldo, de 21 y una sexta mujer aún no identificada son las seis colombianas que viajaron a México luego de aceptar una oferta de trabajo, pero todas perdieron el contacto con sus familias. Las mujeres son de Medellín, Pereira, Ibagué y Cúcuta. Desde el barrio Santo Domingo, en la capital de Antioquia, habló la familia de Yarlín. La señora con la que estaba el cuidado de ellas les tiene el pasaporte, fue la que, digamos, hizo todo el trámite para ella llegar allá. Entonces, creemos que ella está detrás de todo esto porque la llamamos, supuestamente dice que le están pidiendo 350 millones de pesos por todas y dice que está vendiendo las cosas, ¿qué pa' pagar? Varias conversaciones como estos audios han despertado sospechas de las primeras hipótesis de la desaparición. Lo que pasa es que ella está... Lo que pasa es que ella está... Ella la secuestraron. Ella la secuestraron. Ay, no le puedo creer eso. Duván es hermano de Derlis Paneso. Ella tiene 25 años y tampoco aparece. La sospecha fundamental es que eso es una retrata de personas que de pronto la tengan, creemos, pues, o sea, no es algo, pues, una hipótesis, que la tengan encerrada, drogada en contra de su voluntad. No sabemos, pues, quién las tiene. Nos han dicho, pues, de que son mafias, pues, de allá de México. Señala a una mujer de ofrecerles un trabajo con condiciones de seguridad. Dijo que la mujer al comienzo respondió, pero luego desapareció. A mí me bloqueó, no me dijo, me dijo que todo era culpa mía, que yo estaba denunciando en redes sociales, que todo era culpa mía y me dio a entender de que todo era culpa mía cuando realmente ya la responsable, porque ya fue la que se la llevó. Y con mucha incertidumbre le envió un mensaje a la mujer, madre de un menor de 5 años. De ahí, Ana, no, mucha fuerza y se sabe que nosotros hemos salido adelante a pesar de todas las adversidades. Como familia hemos salido unidos adelante. Tenga mucha fe que, personalmente, yo no voy a dejar de buscarla. La voy a buscar por cielo y tierra, mientras Dios me preste la vida. Mi mamá la espera, el niño la espera, no se preocupe, el niño está bien, yo lo estoy cuidando. Las familias expresaron que no todas las denuncias han sido recibidas. Noticia en desarrollo en CMI. Mucha atención. Noticentro 1 CMI acaba de ubicar a la familia de la mujer que falleció en medio de la confrontación en el municipio de San Francisco, en Antioquia. Hace pocos minutos, las autoridades le acaban de confirmar a Noticentro 1 CMI la veracidad de esta noticia. Escuchemos. El clamado de todos nosotros, los hermanos de María Iguide Soto, que fue la víctima del accidente donde se hizo el operativo contra CEUS. Entonces, nosotros encarecidamente le pedimos al Ejército Nacional, la policía, que por favor no desclarezcan porque no tuvieron la precaución de que los civiles no corrieran peligro en dicho operativo. Entonces, que por favor nos aclaren eso, que la familia lo está pidiendo a gritos. Como todos nosotros, mis hermanos, estamos muy tristes por la pérdida de mi hermana. Entonces, necesitamos que nos colaboren eso, mi amigo. Y ya esperando que nos entreguen el cuerpo, porque aún todavía no nos lo han entregado, ni sabemos prácticamente dónde está. Si la tienen en medicina legal en Río Negro, en Medellín. Pues ahí estábamos escuchando al hermano de la mujer que falleció en medio de este operativo nacional, anunciado el fin de semana que dejó ocho personas abatidas. Pues precisamente estamos en directo con el comandante de la región 6 de Policía General. Bienvenido a Noticentro 1 CMI. ¿En qué condiciones fallece esta persona y otra resulta herida? Bueno, lo primero que tenemos que mencionar es que acudimos a esta región del oriente antioqueño ante petición de diferentes sectores de la comunidad por la presencia de un actor armado. Y es allí donde en esas tareas de verificación en el sector fuimos atacados por un componente armado con una capacidad bélica importante. Y en la reacción para la defensa de la integridad de nuestros funcionarios, lastimosamente tenemos que decir que por el sector estarían pasando estas dos personas. Una mujer que perdió la vida en el lugar y un hombre que fue atendido con nuestros enfermeros en el lugar y trasladado de manera inmediata a un centro hospitalario en el Valle de Aburrá. General, ¿es cierto que en medio de ese operativo o días previos al operativo fue sorprendido el alcalde de Puerto Triunfo ayer en esta zona? Bueno, esto fue una actividad muy diferente donde se hizo una actividad de policía en un centro de atención al público, en un lugar público donde la policía acudió ante el llamado de la comunidad por una presencia supuesta de algunos sospechosos, pero al llegar al lugar en el procedimiento rutinario de policía, no se encontró elementos digamos ilegales ni tampoco personas que tuviesen antecedentes judiciales. Allí estaba el señor alcalde de Puerto Triunfo, sin embargo, lo reitero, es un lugar de acceso al público donde cualquier persona puede acudir, así como lo hicimos nosotros también en desarrollo de un procedimiento policial normal. General, muchas gracias por acompañarnos a esta hora de la tarde. Dos datos para cerrar. Los cuerpos de las ocho personas abatidas continúan en medicina legal y hay un gigantesco operativo en el corregimiento de Aquitania para garantizar la seguridad de los pobladores. Información desde la capital de Antioquia. Hernán Muñoz, Noticentro 1, CMI. Hernán, muchísimas gracias. Hacemos una pausa en Noticentro 1, CMI y al regresar, espere. Sube el desempleo. En agosto registró 9,7%. Ya volvemos. Fue capturado en el Valle del Cauca uno de los integrantes del cartel de los más buscados en la costa atlántica colombiana. Valentina Villegas tiene la información. Valentina, buenas tardes. Luis, ahí televidentes, muy buenas tardes. Pues la captura tuvo lugar en el norte del departamento y esta persona habría ingresado al cartel de los más buscados de esa zona del país por el delito de homicidio. En coordinación con la seccional de investigación criminal, el departamento de policía Valle logró la captura de alias Junior, integrante del cartel de los más buscados de la policía metropolitana de Barranquilla. El cual era requerido por la Fiscalía 25, seccional de alertas tempranas de homicidio, por el delito de tráfico de superfacientes o porte de armas de fuego y homicidio agravado. Este sujeto estaría involucrado en el homicidio de Jeris Rivero, hechos ocurridos en la ciudad de Barranquilla el día 12 de febrero del presente año, con arma de fuego. La captura de alias Junior se logró mediante una orden judicial a través del desarrollo de la estrategia del nuevo servicio de policía orientado a las personas y los territorios y tuvo lugar en zona urbana del municipio de Tuluá. En otras noticias fue capturado en el municipio de Tuluá en flagrancia un hombre minutos después de que habría asesinado a otro sujeto. Esta captura se logró gracias a la rápida reacción de uniformados de la Policía Nacional. Los hechos se presentaron en el corregimiento Salónica, Vereda Las Brisas, cuando la Policía Nacional, en una rápida reacción policial, capturó en flagrancia a un hombre de 29 años de edad, que en momentos antes habría asesinado con arma de fuego a un hombre de 41 años de edad. La reacción de la policía se logra la captura en flagrancia encontrándole en su poder una pistola Prieto Vereta, calibre 9 milímetros, con 10 cartuchos para la misma. El sujeto era un actor criminal reconocido, con un prontuario por el delito de homicidio, porte y tráfico de armas de fuego y concierto para delinquir. El capturado y los elementos incautados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Luis A. y Televidentes, por el momento de la información, desde la capital del Valle del Cauca, Valentina Villegas, Noticentro 1, CMI. Noticia en Desarrollo, en CMI. Cada día es más crítico el panorama para el departamento del Amazonas por una sequía que afecta directamente el principal río de esta región. Miles de personas afectadas, animales muertos y escasez de alimentos es el resultado. Hasta este lugar del país viajó nuestro periodista, Stig Luengas. Stig, ¿cuáles son los detalles de la situación? Buenas tardes. Así es, Luis A. y Televidentes, pues no es una feliz tarde. Nos encontramos a esta hora justamente en el Amazonas, en uno de sus dos municipios, Puerto Nariño. Nos acompaña a esta hora el director para la gestión del riesgo de desastres, el doctor Carlos Carrillo. Nos va a contar detalles del triste panorama que se está viviendo aquí. Hasta 11 metros ha bajado el río Amazonas. Uno de los puntos más afectados es donde nos encontramos originando a esta hora. Doctor, bienvenido a CMI La Noticia. ¿Detalles de este crítico panorama que se presenta en esta región del país? Bueno, como ustedes pueden ver, la situación es bastante grave. Estamos aquí en este punto con 70 centímetros de agua y el río Amazonas ha perdido en algunos puntos hasta el 80% de su lámina de agua. Entonces, aquí donde estamos debería haber agua. Ahí estamos al lado del muelle, pues que es evidente cómo ha cambiado aquí la situación. Entonces, pues desde la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, nosotros el primer mensaje que queremos darle al Amazonas es que no está solo, que nosotros estamos desplegando las capacidades del gobierno nacional para apoyar a los gobiernos locales, que es la forma en que funciona el sistema. Entonces, tenemos que pedirle a los gobiernos, al gobierno municipal y al departamental que nos entregue pronto un análisis de las necesidades que se caracterice a las personas afectadas para que nosotros podamos despachar las ayudas inmediatamente. Justamente, Noticentro 1CM ha hablado con algunos pobladores, pescadores, diferentes personas que se han visto afectadas, también comunidad indígena, que clamaban la presencia del gobierno nacional. Hace 10 años no se presentaba aquí, en este punto de Puerto Nariño, en el Amazonas, un director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. ¿Por qué? Nosotros tenemos en este gobierno un compromiso con los territorios que han sido históricamente olvidados. Más allá de las disputas y los debates políticos que pueda haber, es nuestra obligación venir aquí para escuchar a los ciudadanos de primera mano, acompañarlos y enviarles el mensaje de que el gobierno nacional, que este gobierno está con ellos y que vamos a entrar aquí a concurrir en lo que nos corresponda. Hablamos de una calamidad pública, alerta roja, se habla de que en partes hasta un 90% se ha presentado sequía en el río Amazonas. ¿Cuáles son las medidas que da el gobierno nacional para afrontar esta crisis? Esas medidas se construyen de manera conjunta. Nosotros apoyamos las peticiones que hagan los gobiernos locales. Entonces, como decía hace un momento, nosotros tenemos que pensar en medidas que sean para atender la emergencia en el corto plazo, en el mediano plazo y, por supuesto, medidas de largo plazo. Esto no va a cambiar. Los ciclos del agua son cada vez más impredecibles. Tenemos unos cambios cada vez más dramáticos y hay que buscar fuentes que sean permanentes de agua para estas comunidades. Muchas gracias, doctor Carlos Carrillo, y toda una mesa técnica que ha llegado hasta aquí a Puerto Nariño, esto en el Amazonas, donde se está presentando esta crítica situación. Hace presidencia el ejército, la policía, la defensa civil, los bomberos. Por aquí también se encuentra el gobernador de este departamento. Vamos a hablar justamente con él y toda la problemática que se ha presentado, no solo hoy, sino que ya viene desde hace varios días. Bienvenido a CMI, cuéntenos detalles de esas peticiones que están haciendo desde la gobernación. Gracias. Muchas gracias. Nosotros estamos solicitándole a nivel nacional poder contar con el apoyo para tener en estos momentos y en próximos años, porque la emergencia se ve que va a continuar, poder nosotros tener la exploración de agua en el subsuelo, poder nosotros darle la posibilidad del agua a nuestras comunidades indígenas, ya que estamos nosotros teniendo miles de colombianos, miles de amazonenses que necesitan el agua y que no la tienen para poder vivir. Cuéntenos el panorama, ¿cómo era antes aquí donde estamos nosotros de pie y cómo está ahora? Antes esto era todo lleno de agua, el agua hasta donde se ve, por eso se hizo ese muelle a esa altura. Hemos perdido aproximadamente 10 metros de agua, que es muchísimo. Se obedece a todo el fenómeno ambiental que se ha tenido a nivel mundial y a nivel continental. Nuestros hermanos brasileros, nuestros hermanos peruanos no han sido tan cuidadosos como nosotros en el manejo de la selva, en el cuidado de nuestros bosques y ahí estamos viviendo nosotros todas estas repercusiones. Se habla ya de unas consecuencias graves, cinco delfines muertos, se habla de pobladores que no tienen en este momento que pescar, hablemos de esas graves consecuencias que deja esta sequía. Claro que sí, las personas necesitan comer, las personas necesitan tomar agua, nuestros habitantes necesitan la alimentación y esto ha ocasionado que las mallas, que pongan más mallas para encontrar peces y que los delfines se queden atrapados en estas mallas. También la intensa calor o las fuertes temperaturas del agua han hecho que nuestros peces mueran, que nuestros delfines fallezcan y que tengamos nosotros esta grave crisis. Ya se habla de unas pérdidas económicas, ¿de cuánto es ese monto en este momento para todo el Amazonas? Sería irresponsable si diera un monto, pero tenemos nosotros afectaciones grandísimas, el comercio está muy afectado, nuestra principal entrada era el río Amazonas, pero ahora nos toca abastecernos por vía aérea y los costos aéreos no nos da para competir. Muchas gracias, es el gobernador justamente aquí del Amazonas, quien hace también parte de toda esta mesa técnica que ha traído el gobierno nacional para tomar soluciones, medidas para esta problemática, esta sequía. Pues también hablamos con algunos pescadores afectados, la población directamente por todo esto que se está presentando en los dos municipios del Amazonas. Está muy complicado así como estamos, ya llevamos seis meses que el río que es donde conseguimos los alimentos, pues está muy complicado la pesca, el producto también, por ejemplo de la comunidad donde venimos, de la comunidad de San Pérez Típica hasta el municipio de Porto Ananiño está muy complicado, pero bueno, pues de todos modos nos toca bajar y conseguirlo poquito para la familia. El verano siempre va secando y esta sequía aquí siempre nosotros descargamos la lancha y ese es nuestro trabajo en nosotros, aguantar porque qué más podemos hacer con este verano, el solazo que estamos. Antes este era todo río, todo este era el río Amazonas, todo este, este muelle era todo inundado, pero mira ahora es un laguito ahora. Aquí cuéntale a todos los televidentes, aquí donde estamos parados había agua, como era, cuéntenos antes. Sí, este era pura agua, era crecido el río, todo esto ya, y ahora está todo seco, como ha cambiado bastante. Y con estas tristes, dolorosas imágenes me despido en vivo y en directo para Noticentro 1 CMI, toda la tierra que ustedes están viendo aquí en este momento, pues antes había agua, era el río Amazonas que se une justamente aquí, más adelante hacia Leticia, en la triple frontera entre Perú, Brasil y Colombia, ha afectado todos estos dos municipios. Es toda la información, Stig Luengas en Noticentro 1 CMI. Ay, Stig, muchísimas gracias por su informe. Pasamos a otras noticias, porque más de mil familias damnificadas por los vendavales recientes en el Atlántico ya comenzaron a recibir ayuda de la gobernación. Jorge Castro tiene más información. Jorge, buenas tardes. Muchas gracias, muy buenas tardes. Las ayudas comenzaron a llegar 15 días después de que se presentaran estos fenómenos naturales en el departamento del Atlántico. Recordemos, fueron nueve las poblaciones cabeceras municipales afectadas. Las primeras ayudas llegaron a las cabeceras municipales de Polo Nuevo Malambo y corregimientos de estas poblaciones. Los vendavales del 16 y 19 de septiembre negaron más de 8 mil familias afectadas. Creo que con toda nuestra oficina de prevención de desastres y todo este material, ojalá podamos atender a todos y cada una de las personas que tuvo el percance de la voladura de techos por el vendaval que hubo, que fue muy fuerte, quizás de los más fuertes que hemos tenido este año y quizás no va a ser el único, porque se está previendo que vamos a tener una ola invernal muy fuerte. Se entregaron amarres, cubiertas de cemento, caballetes y tejas de asbesto. En estos momentos nos encontramos en el barrio Villa Carolina entregando ayudas de parte de la gobernación del Atlántico a 460 familias damnificadas en todo el municipio de Polo Nuevo, Pitalito y sus veredas. Estamos atendiendo a más de mil familias en todo el municipio. Tuvimos dificultades el primer vendaval, se nos llevaron cinco láminas, se quebraron un caballete, se rajó la pared del baño y gracias a Dios hoy estamos recibiendo una ayuda, que fueron las cinco láminas y el caballete que estamos necesitando para poder arreglar el techo. La gobernación del Atlántico trabaja con la defensa civil, las oficinas locales de prevención y atención de desastres de los municipios en la atención de las poblaciones afectadas. Al continuar las fuertes precipitaciones en el departamento del Atlántico desde el pasado fin de semana, los organismos de socorro han entregado recomendaciones a los habitantes del departamento del Atlántico, sobre todo precisando lo que debe hacerse en el tema de los amarres de los techos, consecuencia de los fuertes vientos. El DANE acaba de confirmar que subió el desempleo para el mes de agosto en Colombia. Luisa Fernández tiene los detalles de esta cifra. Luisa, buenas tardes. Luisa, buenas tardes. Así es. Aunque el desempleo se mantiene en una cifra de un dígito, se registró un leve aumento entre agosto del año 2023, cuando era de 9.3%, a agosto de este año, cuando se ubicó en el 9.7%. Nos acompaña a esta hora la directora del DANE Piedad, Urdinola. Directora, ¿a qué se debe a este, aunque leve, pues es un aumento? Bien, estamos viendo aquí unas diferencias muy importantes en lo que sucede entre hombres y mujeres en el mercado laboral, sobre todo para las 13 ciudades isolales metropolitanas. Vimos una mejora sustancial en el caso de las mujeres y en los hombres una pequeña desmejora. Entonces, cuando ya hacemos ese balance, tenemos, como bien lo mencionabas, ese pequeño, ese leve movimiento aquí en la tasa de desocupación, que pasó de 9.3% a 9.7%, entre lo que estábamos reportando hace un año y justo para este agosto. Pero bien, directora, veníamos, si hacemos una revisión mensual, veníamos de un 9.9% en julio de este mismo año. Por sectores, ¿cuál ha sido el comportamiento entonces del desempleo o de la ocupación, más bien, en cuanto a empleabilidad en el país? Bien, pues para cada una de las ramas de ocupación. Recordemos que este mes hubo una ganancia de 157 mil nuevos ocupados para este mes de agosto de 2024, y es precisamente la rama de actividades artísticas, entretenimiento, recreación y otras actividades de servicios que colocaron 195 mil ocupados y ocupadas nuevas. Le sigue comercio y reparación de vehículos, que tiene una variación de 17.5%, aportan 159 mil ocupados y ocupadas. Y en tercer lugar, tenemos alojamiento y servicios de comida, que tiene una variación, perdón, de 7.7% y aportan 116 mil ocupados. Pues sí, directora, pero vemos también en pantalla que sectores como construcción todavía no se recupera, con una pérdida del 0.4% de los empleos, tampoco administración pública y defensa, y tampoco las actividades inmobiliarias, pues para este mes tuvieron un aporte en empleabilidad en el país. ¿Las ciudades que todavía preocupan? Bien, tenemos que las ciudades con mayor tasa de desocupación ya para el trimestre móvil, que estamos midiendo de septiembre a agosto de 2024, Tenemos es Arauca 30.6%, Mocoa 26.8%, Quibdó 26.5%, Puerto Carreño 18.2%, Río Hacha 17.3%. Son estas las cinco ciudades que tienen en la anualidad las tasas de desocupación más altas. Pues directora, hay otro dato que tampoco le da como mucha confianza a Colombia en materia de empleabilidad, y es el número de trabajadores informales. ¿La informalidad aumentó para este mes? Bien, la población ocupada informal prácticamente se mantiene. Si un año estábamos reportando 55.9%, este año 56% cerrado. Sabemos que este es un problema estructural del mercado laboral colombiano, con una incidencia mucho más fuerte en las zonas rurales. De hecho, centros poblados y rurales dispersos tiene una proporción de ocupados informales de 84.6%, mientras que en 13 ciudades y áreas metropolitanas alcanza el 41.7%. Una última pregunta, directora, y es si en Colombia se está registrando tal vez un mayor número de trabajadores informales que formales. Allí así podríamos también dar como un argumento a la población ocupada que va en aumento. Exacto. ¿Cuántos datos informales a la vida de trabajo que formales? Claro, cuando revisamos esa tasa, cuando tú la ves por encima del 50%, pues vemos esta segmentación mitad y mitad y un poco más del 50% resultan ser informales. Pues, directora, muchas gracias. Es el panorama a esta hora desde el DANE en materia de desempleo para el mes de agosto del año 2024. Luisa Fernández, Noticentro 1, CMI. Luisa, muchas gracias. La gobernación de Bolívar entregó 300 títulos de vivienda en el municipio de María la Baja. Muchas de las familias beneficiadas tenían más de 30 años esperando la titulación. Tatiana Rodríguez con los detalles. Tatiana, buenas tardes. Luisa, televidente, son muy buenas tardes. Mire, esta entrega de títulos se hizo en compañía de la superintendencia de notariado y registro. Ha señalado además la gobernación de Bolívar que estas familias también van a recibir un acompañamiento integral para mejoramiento de sus viviendas. Son 300 familias beneficiadas con la entrega de títulos de propiedad que han habitado sus casas durante más de 40 años en el municipio de María la Baja y con la cual se busca mejorar la calidad de vida de esa población. En María la Baja, Bolívar se va a convertir en un departamento de propietarios, que la gente pueda tener la titulación de sus predios, que puedan ir al banco, puedan sacar créditos a bajos intereses y montar sus propios negocios, invertir en lo que más quieran, garantizar la educación de sus hijos. No más pagadiarios que cobran, que abusan de la gente. Créditos a bajos intereses porque ya son propietarios, ya tienen algo con que responder ante entidades financieras. Nazario Ramos Pájaro es uno de los beneficiados y que ahora, después de tantos años, podrá acreditar legalmente su propiedad. No hombre, uno se llena de gozo y de alegría porque ve que tú esperas, han dado los frutos que tú esperas, por lo que estás anhelando y deseando. Por otra parte, el gobernador anunció otros proyectos para esta población del departamento de Bolívar. Llega un programa masivo de acueductos rurales, llega la pavimentación de calles, llega el hospital regional de los Montes de María. Finalmente señaló que a las familias que se les entregaron títulos, se les hará un acompañamiento integral para el mejoramiento de sus viviendas. Es todo desde Cartagena, informó Tatiana Rodríguez para Noticentro 1CMI. Después de la pausa, toda la información deportiva. Aumenta la tensión en Oriente Próximo. El gobierno de Israel nuevamente sugirió realizar una operación militar terrestre en el Líbano. Entre tanto, Hezbollah dijo estar preparado para cualquier invasión terrestre israelí. En su octavo día de bombardeos a Líbano, por primera vez las fuerzas israelíes lanzaron el primer ataque al centro de Beirut desde 2006, en el que murieron al menos tres líderes de Hezbollah. Las nuevas embestidas se produjeron en momentos en el que el ministro de Defensa de Israel, Joaf Gayan, sugirió a sus tropas en la frontera prepararse para una incursión terrestre, en la que están dispuestos a usar todos sus recursos, los que incluyen medios desde el aire, mar y tierra. Según el medio de comunicación Washington Post, Israel ya le dio aviso a Estados Unidos de la operación que prevé limitada y que puede ser inminente. Por su parte, el subjefe de Hezbollah emitió su primer discurso tras la muerte del líder del grupo terrorista, en el que aseguró que están listos para combatir dentro del territorio libanés. Entretanto, al menos 100.000 personas han cruzado a Siria desde Líbano, huyendo de los ataques aéreos israelíes, según ha informado el máximo responsable, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Murió bajo custodia policial domiciliaria Humberto Ortega, hermano del actual presidente de Nicaragua, Daniel Ortega. El exministro de Defensa, hermano y crítico del presidente de Nicaragua, falleció este lunes en un hospital militar de Managua por un paro cardiorrespiratorio. El exjefe militar había estado bajo un régimen de caza por cárcel de facto desde mayo del 2024. Ascendió a 100 el número de muertos en Estados Unidos tras el devastador paso del huracán Helene. Las pérdidas incluyen la destrucción de infraestructuras críticas como sistemas de agua y de comunicación en múltiples estados. Sin suministro, sin electricidad y sin paciencia. Así se encuentran miles de víctimas en Estados Unidos tras el paso del huracán Helene por Florida, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Tennessee, Virginia y Georgia. Según las autoridades, más de 100 personas han muerto en estos estados, lo que convierte a Helene en uno de los huracanes más mortíferos en los últimos 50 años. Sin embargo, el gobierno aún no entrega unas cifras totales del fenómeno. Los fuertes vientos y las lluvias torrenciales también dejaron algunas ciudades en ruinas, carreteras inundadas y millones de personas sin electricidad. Por ahora, la electricidad podría tardar una semana o más en ser restablecida y los servicios de emergencia están sobrecargados. ¡Gracias!